Música 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 Pues yo aconsejo venir al salón y una vez que se lave el pelo, se acondicione y se ponga en los tratamientos que necesite la persona en cada caso, utilizar un secador, un secador de casco, ¿vale? Un secador de casco que todo el mundo habréis visto, un secador de casco, tener a la persona alrededor de unos 20 minutos, con 20 minutos suele ser suficiente y una vez que el cabello se haya secado, pues ya podemos proceder al estilizado de la melena, ¿vale? Lo podemos peinar como nosotros queramos. Para un resultado óptimo tanto del propio cabello como de las extensiones, lo ideal es coger rulos, coger rulos por todo el cabello y a la vez que se nos seca nuestro propio cabello, nuestro cuero cabelludo, se nos está secando el cabello de las extensiones. Con lo cual, en el momento que nosotros le queramos dar alguna forma al cabello, pues ya estará seco y sufrirá menos los aparatos de calor, tanto como las planchas, como los secadores, como todo este tipo de utensilios que utilizamos para dar forma al cabello. Bueno, como os iba diciendo, otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros llevamos extensiones cosidas es el acondicionamiento de nuestro propio cabello. Una vez que nosotros nos lavamos el pelo, el pelo, el de las extensiones se ensucia por supuesto. Además, el cabello de las extensiones le solemos poner acondicionadores diarios, que bueno, que en cierta forma, pues retienen un poquito lo que es el polvo del ambiente y tal. Pero realmente, lo que se ensucia es el cuero cabelludo. Nuestro cuero cabelludo, al igual que nuestra piel, segrega una serie de aceites, una serie de sebo, que es lo que hace que el cabello y el cuero cabelludo se ensucien. Con lo cual, cuando nosotros realizamos una sesión de lavado, tenemos que tener muy en cuenta que lo que se ensucia es el cuero cabelludo y es lo que tenemos que lavar. Concienzudamente. Cuando llevamos extensiones cosidas, lo que tenemos que hacer es lavarlo concienzudamente. ¿Cómo hacemos esto? Si nosotros utilizamos cabello de buena calidad, como es este que tengo ahora en mis manos, ya lo he comentado en otras sesiones, lo primero que tenemos que hacer es desenredar muy bien el cabello. Lo desenredamos muy bien, porque aunque nosotros utilizamos cabello natural de muy buena calidad, pero es cabello de extensiones, nunca va a ser como en nuestro propio pelo. A no ser que una prima o alguna conocida se lo corte y lo queramos aprovechar, siempre va a ser cabello tratado. O excepto cabello virgen, que también utilizamos en nuestro centro, cabello indio 100% virgen sin teñir, que nosotros también ponemos en nuestro salón, nieves marques estilistas. El resto de los cabellos están tratados, están teñidos. Esto no está teñido en nuestro salón, este es un cabello teñido ya comprado. Así, con este color. ¿Veis que tengo? Tengo tres colores. Tenemos un rubio platino, tenemos un castaño, un castaño medio, un castaño claro y tenemos negro. Todos estos cabellos son teñidos ya, son teñidos y procesados en cierta forma. Entonces, bueno, una vez que nos hemos desenredado bien el cabello, nos lavamos siempre boca arriba. Si venís al salón, os lo lavaremos siempre en el lavacabezas, por supuesto, pero si lo laváis en casa, que los tratamientos los podéis hacer también en casa sin ningún problema, os laváis boca arriba, nunca boca abajo, no os lo aconsejo, ¿vale? Os laváis. Os ponéis champú en las manos, mejor en los dedos, ¿vale? Los introducís entre las líneas de las extensiones cosidas. Hemos dicho que son trencitas de raíz, que se van haciendo bien en línea, en espiral o haciendo formas, pero siempre hay huecos para que nosotros podamos introducir nuestros dedos. Nuestros dedos con jabón, con champú, dependiendo del tipo de cabello que tengamos. Yo en mi caso utilizo un champú, Neb Dream, con aceite de jojoba, que me hidrata muchísimo el cabello y me lo nutre en profundidad. Es un champú para cabello seco. Lo ponemos en los dedos, nos damos masaje. Nunca nos vamos a restregar, nunca, nunca vamos a hacer así con el cabello. Ahora, con nuestro champú, vamos buscando los huecos donde vamos a aplicar el champú. Y siempre, dando masaje, vamos a aplicar ese champú. En el momento que nosotros hayamos hecho eso, ponemos un poquito más de champú en las manos y aplicamos el champú de esta forma, en el pelo. Nunca vamos a hacer así, ni así, todo eso está prohibido, ¿vale? Nos lo aplicamos, nos lo peinamos con los dedos. El champú, estamos hablando del champú. Nos lo cepillamos con los dedos, nos lo peinamos. Y con esto estamos aplicando el champú. Y el champú ya realiza el trabajo de emulsionar lo que es la suciedad. Y en el momento que nos lo aclaremos, se irá la suciedad. No tenemos que hacer ningún movimiento mecánico de restregar, porque lo que estamos haciendo es abrir las cutículas y enredar el cabello. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esto, siempre boca arriba, nos aclaramos perfectamente. Nos aclaramos, el agua está cayendo. Nos aclaramos. Hacemos lo mismo una segunda vez. Nos aplicamos el champú. Samurai sword on my back. Just kidding.